¿Qué es lo que se ve en la cárcel? ¿Qué es lo que se ve en la cárcel? Los que no quieren ese cambio, son los que bloquean ese cambio, pero son muy pocos, entonces con ellos necesitamos el diálogo y tenemos que lograr ese diálogo. ¿Qué es lo que se ve en la cárcel? ¿Qué es lo que se ve en la cárcel? ¿Qué es lo que se ve en la cárcel? ¿Qué es lo que se ve en la cárcel? Lo digo constantemente y responsabilizo directamente a Nicolás Maduro si algo le pasa a Leopoldo, a mis hijos, a mi familia o a mí. Leopoldo es un rehén del régimen de Nicolás Maduro. Leopoldo está en manos de ellos. Ellos secuestraron a Leopoldo, se lo llevaron preso sin una prueba y sin un testigo. Lo condenaron a 14 años sin una prueba y sin un testigo. ¿Qué es lo que se ve en la cárcel? Las personas constantemente están atacándonos, tildándonos de derecha y eso es un irrespeto. No solamente porque no somos de derecha, sino porque hay que respetar a los que son de derecha, a los que son de izquierda y a los que son de centro. Hay que respetar a la persona, hay que respetar el derecho de cada quien de pensar distinto. Eso es democracia. Ahora es falso de que Leopoldo López es de derecha. Es falso. Leopoldo es un socialdemócrata. Leopoldo pertenece a la internacional socialista. Con indignación, tristeza. Tristeza de ver cómo hay personas en el mundo que no alzan su voz ante una violación tan brutal de derechos humanos que hay en Venezuela. Hoy los líderes que no se pronuncian en contra de lo que está pasando en Venezuela son cómplices de Nicolás Maduro.